Efraín Canva y Echeverría dueño de un talento y estilo único para tocar la guitarra declarado por ello tesoro humano vivo por la unesco entre otras tantas distinciones hoy a poco de cumplir 83 años clama la ayuda de las autoridades y de sus amigos y devolver en parte toda la alegría que sigue repartiendo con sus obras hoy a inmortales y entonces a ver y tiramos ya con el estilo para no aflojar pese a la orcoina también orcoina junto con su esposa Magdalena Canva y indica que no pide mucho sino simplemente vivir dignamente ya que al igual que a su compañera de hace 48 años ya le aquejan enfermedades propias de la edad el próximo 4 de marzo este maestro del arte nacional cumple años y espera que sus amigos y autoridades se acerquen a ofrecerle alguna ayuda su esposa pide principalmente a las autoridades arreglar la calle de su casa ya que en épocas de lluvia el raudal llega hasta su pieza y los alumnos de Frem no pueden llegar a clases uno de los pocos ingresos extras de la familia ya que la pensión graciable que reciben apenas alcanza para las necesidades no puede ser que es un tesoro viviente que viva así no merece que él viva así él tiene que vivir bien cómo pueden cómo hacer la gente por ejemplo para ayudarle puede venir directamente hasta aquí le llama no me llama yo mi teléfono yo te puedo a mi celular 0 181 60 10 28 con imágenes de walter céspedes informó alejandro acosta para abc color